Bajo espesor, la batería es constante En esta situación necesitamos protección No tengas pánico si corres en la riona dirección Y hay falón que para pautar su destino Destino Estos son valores sagrados de la humanidad Supera tensión, energía, crepe El ritmo corriente que tengo en el suelo Llorando por más, esa es la vía en la que Seguro sabrás si necesitas más Así, libérate y deja que tu espíritu crezca Hay presión pero hay que ser fuerte El día y el noche enfrentados en la fina confrontación Cada día convertido en una humana competición No podemos someternos a ninguna humana institución Escucha que digo Ahora es el real momento 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 Supera tensión, energía, crepe En esta situación necesitamos protección No tengas pánico si corres en la riona dirección ¿Ves? Que hay falón hombre para pautar su destino Destino Estos son valores sagrados de la humanidad El bajo expresión, la batería es constante El ritmo corriente que tengo en el suelo Llorando por más Esa es la vía en la que Seguro sabrás si necesitas más Así, libérate y deja que tu espíritu crezca Donde quiera que vaya Sofino hay presión Pero hay que ser fuertes El día y el noche enfrentados en la fina confrontación Todos los días Cada día convertido en una humana competición Luchamos por camión No podemos someternos a ninguna humana institución Escucha que digo Ahora será el momento Ahora será el momento Ahora será el momento Ahora será el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!